Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Futbolista Inca. Se generó una gran sorpresa para la selección peruana que podría venir en los próximos días. Se trata de Oliver Son, reveló un programa que está reuniendo con la Federación Peruana para arreglar su tema en documentación para después poder defender a la selección peruana. Esto se dio a conocer en una entrevista hace poco para un diario danés, donde declaró que está en comunicación y con el receso que tenga su equipo por fecha FIFA, estaría reuniéndose con algunos representantes de este deportivo para ver este tema y poder jugar por la selección peruana. Ahora mismo hay un diálogo, por el momento es principalmente mi agente, así que quedo a concentrarme en el fútbol. Pero hay un diálogo cercano con la Federación Perú y estamos tratando de ver si podemos planear algunas cosas aquí durante el receso internacional, mencionó. El defensor de un equipo de primera de Dinamarca manifestó que pronto vendría a Perú para poder jugar con la selección peruana. Bien podría estar un poco más cerca de lo que piensas de ir a Perú, pero por supuesto los documentos deben estar a la orden antes de que se pueda hacer. Eso es algo que lo estamos esperando, explicó el danés. De marchar todo de la mejor manera, Oliver Sun y todos los documentos se pongan en regla, el jugador peruano danés podrá jugar en la selección peruana rumbo a las clasificatorias para el Mundial del 2026. Está claro que ir a Perú será una gran experiencia, especialmente si puedes clasificar para el Mundial del 2026. Lo espera mucho, será una experiencia en que muy pocos consiguen. Así que por supuesto no puede decir que no, aseveró el jugador. Finalmente Oliver Sun fue consultado si uno de sus sueños es jugar el Mundial del 2026 con la selección peruana. A lo que dijo, si no me contactan otros, creo que eso es lo que busco. Al final Oliver Sun también fue consultado sobre su sueño de jugar el Mundial vendero con la selección peruana y aseveró que si todo marcha bien, jugará por la bicolor y es lo que está buscando. Pero me gustaría saber cuáles son tus impresiones al saber esta información. Deja tus impresiones, si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más información. Hasta la próxima.